Desde un punto A situado a M metros del frontis de una torre, se observa una ventana ubicada a H metros del suelo. O sea, la altura de la torre es H y la distancia desde el frontis hasta el punto A es M. Luego nos dice que desde otro punto B a N metros de A, o sea, esta distancia es N, se observa el reloj de la torre con el mismo ángulo de elevación. Alfa y alfa. Y la pregunta es la altura de la torre, la altura hasta el reloj, que sería X. Entonces nos damos cuenta que en el fondo aquí hay triángulos rectángulos, que son semejantes porque tienen los mismos ángulos. Así que si son semejantes podemos usar tales. En el fondo tenemos dos rectas paralelas, que son estas dos líneas diagonales que van acá. Entonces decimos lo siguiente. H es a M, como X es a N más M. Despejamos X. Será H por N más M. Y todo eso dividido en M. Esa es la H. Entonces buscamos eso en la alternativa y se encuentra en la letra C.